Ok, video número 886 del curso de Python. Estamos creando una aplicación en Flet que imita el gestor de inventario. Nos concentraremos ahora en la sección de ventas. Por aquí está la aplicación en ejecución. Voy a cerrarla. ¿Dónde está? A ver, debe estar por aquí. No la encuentro. Bueno, es aquí. Yo ya la había cerrado. Listo. Entonces, a ver, esto lo podemos colapsar. Bien. Entonces, para realizar la venta de un producto necesitamos el código y la cantidad. Y también averiguar si ese producto... Bueno, hacer dos averiguaciones. Si existe un código, un producto con ese código. Y si está disponible para venta del producto. Vale. Entonces, por aquí está el... Viewport. No. Vista, RootChange. Aquí, a ver. Generar vista, producto, registrar este botón. Cuando sea la opción. Dupliquemos esto. La de producto. ¿Cómo sería aquí la ruta? Tengo una duda. ¿Esta View? Esto es un View. Ya. Registrar. Ok. Iría a esta ruta. Bien. Copiemos esta función para decir que queremos navegar hasta OnClickNav. Vender. Producto Vender. Ya está. Y en la verificación de la ruta. Ok. Pegamos lo mismo aquí. Producto Vender. Aquí vamos a escribir. Generar vista. Producto Vender. Esta función aún no existe. Entonces, la vamos a crear aquí debajo. De la función Generar. Vista producto registrar. Hagamos un commit. Preparando la creación de la vista. Vender producto. Ok. Ok. Entonces, a ver. Básicamente, podemos reutilizar estos campos. El de código y el de cantidad. Para capturar el código del producto. Y también la cantidad a comprar. Listo. Entonces. Básicamente, desde aquí. Voy a copiar esto. Lo pegamos aquí dentro. Y también el de cantidad. Ok. Vale. Entonces, ingresa la cantidad del producto. Acá sería ingresa el código del producto. Está bien. Listo. Entonces. ¿Qué más necesitamos ahí? Creo que nada más. Y el botón Vender, por supuesto. Copiamos ese botón. Sería este. Colapsamos y pegamos aquí delante. Este botón tendrá el texto Vender. Un clic registrar producto. Un clic vender producto. Esta función aún no existe. Antes de crearla, un commit. Bueno. Creemos aquí, antes de hacer el commit. Un column. Con código cantidad y crear. Bueno, esto no se debe llamar crear, sino vender. Verificaré cómo está escrito el return del caso anterior. Sí. Está perfecto así. Un commit. Ahora sí. Interfaz. O mejor así. Vista para la venta de un commit. Vendor producto. Ok. Listo. Colapsamos esto también. Y ahora creemos una función. Que se llame. Así. OnClick Vender Producto. Este sería el parámetro que representa los datos del evento. Entonces. Entonces. Leamos el código. Sería de esta manera. Y la cantidad. No necesitamos nada más. Y verifiquemos que estén presentes. Si la cantidad de texto. Si la cantidad de texto de caracteres es igual a cero. O. Aquí sería. Or. La cantidad. De caracteres. Para el campo cantidad. Es igual a cero. Mostramos. El texto. Todos los campos son obligatorios. Los valores numéricos deben ser mayores a cero. Listo. Esa sería la primera validación. Del caso anterior. Podemos copiar esta validación. Nos sirve. Que es la de validar el código. Ok. Este no es necesario. Copié algo que no era necesario. Y tendríamos la validación de la cantidad. A ver. Básicamente esto. Que acabo de copiar en el portapapeles. Pegamos aquí. Escribamos un commit que diga. Validación de los campos para venta de un producto. Ok. Listo. Verifiquemos que exista un producto. Que exista un producto. Primero obtenemos la conexión a la base de datos. Establecemos la conexión ahí. Y después decimos buscar producto por código. Y si no hay nada. Decimos. El producto no existe. Intente con otro código. Continuo. Bien. Si no hay producto. Pero si existe. Preguntamos si la cantidad. Es mayor a la cantidad del producto. En ese caso mostramos un mensaje. Que diga. La cantidad solicitada. Es mayor a la cantidad disponible. Hay otra validación que consiste en averiguar. Si no está disponible para venta. Decimos el producto no está disponible para la venta. Un commit. Validación de la existencia. Y disponibilidad de un producto. Y ya. Creo que podemos ir dejando aquí. Dejaré hasta aquí. Y ya continuaremos en el siguiente video. Antes. Con control P. Subimos todos estos cambios. Al repositorio remoto. Muy bien. Aquí podemos dar clic en close. Este es un problema local. No importa. Ok.